A raíz de la protesta realizada por un grupo de personas en el frontis de la municipalidad y tras haber ingresado a una comisión para dialogar con la alcaldesa provincial, la burgomaestra Guaralina junto a un grupo de funcionarios se dirigió hasta la sede de la gerencia de transportes a fin de informarse del motivo del reclamo del grupo de personas. Buscaba saber por qué se procedió al cierre del paradero tal como aseguraban los conductores concentrados en la plaza pertenecientes a la empresa de colectivos Antonio Graña que cubre la ruta Guaralguando. Dice que la vía de acceso es muy pequeña, pero la competencia sí es recontra pequeña y sin embargo ellos sí le dieron como terminal en dos días y nosotros nos tiene 30 días y después no responden a la exigencia mía que es improcedente, que no va. ¿Ustedes han sacado su permiso o han solicitado su permiso como persona natural? Como persona natural, claro, así es. Como persona natural, todas le hemos sacado el permiso como cochera porque sabíamos que esto no iba a coccionar el problema. Tenemos ya seis meses pagando la cochera, no son 10 soles. Pasa los 2.000, 3.000 soles del alquiler de la cochera. Lo pagamos mensual y no lo podemos ocupar. Por eso lo sacamos como cochera que es la vía más rápida y como muchas empresas lo tienen y otras empresas no lo tienen, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros bajamos. Ahora, ¿qué solución les han dado después de esta reunión? La única solución que nos han dado es que dice bien claro que presentemos los documentos de nuevo y que hay que sustanar algunas cosas que nos dicen para que nos puedan atender. Pero no hay... ¿Van a estar cerradas y terminadas? Va a seguir cerradas las puertas. Tras minutos de ser informadas sobre los funcionarios del área de transportes, la alcaldesa provincial retornó a la sede principal de la Municipalidad Guaralina. Gracias. 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 Gracias.